Hola Carola Algo se quedó contigo Madre Como estamos chiquillos y chiquillas Chiquillos y chiquillas Se me acabó el corrido Ay Dios mio Se me acabó el corrido Que dice más o menos así Como dice que dijo Algo se quedó contigo Madre Ta 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 Ni madres Ay Dios mio Martes Martes Ni te cases Ni te embarques Pero yo si me tengo que Emputecer Porque vamos a ir a Trabajars Vamos a ir a trabajar Vamos a ir a trabajar Hay que trabajar Hay que trabajar Alime Gome Gome Si Si Gome Sandoval Adriana Saludos mi amor Marta Omi Colorado Cuando voy Ay no se mi amor Cuando me inviten Cuando me inviten No hay el putitud Por allá Pero mientras tanto Hay que trabajar Por acá Moncar Saludos Como estas Moncar Ya se me acabó Esta paleta Esto me queda Poquito Poquito Negro Algo se quedó Contigo Madre Laura Elizondo Saludos Cava Griselda Olivia Saludos Mirna Ya de regreso Ya de regreso Ya de regreso Laura mi amor Urquieta Saludos Saludos Ivette Saludos Carlita Gómez Desde Monterrey Para el mundo Mariory Chable Saludos Saludos Zeni Petatán 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 Tan 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 Y las reacciones No veo que estén reaccionando Al video Chicos Me están fallando Con las reacciones Porque ni me están compartiendo Ni nada Les invito a que me compartan Y si no pues Me comparten ustedes Me compartan Aunque sea Compártanme en su vida Güey ¿Qué está pasando? Es martes ¿Qué está pasando? No entiendo ¿Qué está pasando? Chicos Por allá Por aquellos lados Porque por este lado Todo está súper Espectacular Súper Espectacular Vamos a ir a trabajar Recuerden que es martes De irnos a trabajar Estoy súper feliz Súper feliz Porque ya me llegó Un pedido de mis libros Ya lo tengo Así es que Mañana tengo varias Cositas que hacer Si Dios me lo permite Tengo varias Varias cosas Que hacer Por cosa De el libro Por cosa De el libro Así es que Vamos a ver Que tantas cosas Tenemos que hacer Mañana O que tantas cosas Alcanzamos a hacer Mañana Mejor Dicho Porque por hacer Hay muchas cosas Que hay por hacer Pero este Pues yo siento Que no las voy a alcanzar A hacer Todas Pero voy a tratar De hacer Mi máximo Es Fuerzo Para Hacerlo Así es que Aguanteme En las carritas Aguanteme En las carritas Que si no Me queda toda Chorreada la base Y no podemos Permitir esto Señora Cuando supe Toda la verdad Señora Ya era tarde Para echar atrás Señora Ya llevaba Dentro de mi ser Su aroma Voy a tener Voy a tener Algo se quedó Algo se quedó Contigo Madre Feliz día Feliz día A todas Las madrecitas Por allá Por afuera Espero se le hayan pasado Un domingo Espectacular Ya que En México Y en muchos lugares He escuchado Que hoy Celebran el día De las madres Así es que A todos los que están Celebrando hoy El día de las madres O lo celebraron Muchas felicidades Yo Ana García Saludos Mi amor Lucy Santa Cruz Besitos para ti Espero hayan tenido Un domingo Espectacular Y cayó en domingo No manches Que bonito día Para celebrar A la madre Aunque realmente Todos los días Se deben de celebrar Todos los días Se deben de Apoyar a su madre Apoyar a su Progenitora Porque No nada más Tiene que ser un día Tiene que ser Todo Todo Todos los días Del año De repente La jodemos O es más Por eso ¿Qué es esto? What the fuck What the fuck What the fuck Is going on Algo se quedó Contigo Madre Ay Beba Sí Ando mal Wey Yo sé que Fíjate que pendeja estoy Ay Que pendeja estoy Beba Yo pensé que hoy Era domingo Pero sí estoy consciente Que hoy es 10 de mayo Estoy consciente Que hoy es 10 de mayo Pero estaba pensando Que hoy era día domingo No martes ¿Por qué estoy pensando eso? ¿Por qué estoy pensando eso? No sé No sé por qué se me vino a la mente Que hoy es domingo Pero sí sé que es martes Hoy wey Digo 10 de mayo Estoy consciente Que es 10 de mayo Pero Pensaba que era domingo Qué tonto Marica Está muy tonto usted Así es que de todas formas Felicidades A todas las madres Porque Sí A la madre se debe celebrar Siempre Siempre wey ¿Te imaginas? Todo lo que nos da la madre Nos cuida Nos cría Nos da detradores Nos manda a la escuela Nos ponen los chancletazos Claro que sí Pero qué lindo ¿Verdad? Chiro ¿Ya tienes el libro? Ay gracias corazón Gracias 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 a todos aquellos Que han comprado el libro Y al que no Lo pueden encargar Directamente a mí Pero si viven Aquí en Estados Unidos Solamente Sí voy Estoy bien pendeja No sé por qué Se me fue Algo se me fue Contigo Madre Estoy escuchando A Rocío Bueno estaba escuchando A Rocío A Rocío Jurado Y tiene esa canción A la madre Que está hermosa Esa canción Víctor Manuel Víctor Hoy no cobran bebé No Hoy no cobran Solamente cobran Este Viernes, sábado y domingo Mira Este producto Me lo mandó Nuskin Para que lo pruebe Para hacer crecer Las pestañas Me lo mandó Con mi Con mi Este que tengo De Mi suscripción Que tengo Del colágeno Te manda regalitos Y apenas lo usé Ayer Y este Y te hace un paro En las pestañas Y tus pestañas Naturales Tiene como que algo Un químico Algo tiene para Ana Julia Saludos Mi amor Tere Tere Eres tú Güey Tere Si eres tú Claro que tienes que ser tú Güey ¿Cómo estás Bebé? Tanto tiempo Sin saber de ti Bueno Veo tus fotos Veo todo eso Te viene el gran desfile Que subió Laura Del 18 de marzo Si eres tú Claro que tengo mamá Mija Si tengo mamá Bendito Dios Todavía me viene Mi madre Estela Ángela Estela Ángela Trabajo en Pirañas Pirañas Nightclub Espérame Espérame Quiero ver Quiero ver Pero al momento Me tengo que maquillar Algo se llevó Contigo No ¿Cómo dice? Qué tontuela Nan Desde Puebla Saludos Veruchuk Hola mi amor ¿Cómo estás? Moncar ¿Productos que utilizo? ¿Quieres hablar de productos? ¿Quieres hablar de productos? ¿Tomaquillaje? ¿Sí? Yatsi mi amor ¿Cómo estás? Ok Pues vamos a arrancar Ok Vamos a empezar Yo uso este lápiz Para la ceja De NYX Cosmetics Es un café Cualquier café a su gusto O si tiene la ceja roja O si tiene la ceja negra Pues pueden comprar Este lápiz Que la verdad Es espectacular Me encanta Me encanta Cerramos el lápiz De NYX Cosmetics Lo pueden encontrar En cualquier Cualquier lugar Yo lo compro en la Walva O en la tienda de NYX Me agarro una brochita Así más o menos De anglo Así Agarro sombra café Sombra café Cualquier paleta Que tengan ustedes Y nada más o menos Lo coloco Encima de la ceja Muy nice Muy cucuramácara Si ves Siempre como que El producto más Un poquito de la De adentro de la mitad Para que se vea así Más este Más oscura Y claro El color que quieran ¿Verdad? Pero es sombra De ojos La que yo utilizo Para la ceja He utilizado Muchos productos Pero el que me gusta más Y el que trabajo más Ya que es mi ceja Es puro Sombra de ojos Güey Buena, bonita y barata O sea que no gastas Tanto No vas lápiz Y la sombra de ojos Para tu ceja Este no se me gusta Porque se ve como que Más natural Se ve más natural Se ve más este Más así Más locochona Y ya mira Tres patadas Estar a ceja Tres patadas Montero Arias Sevillano París Oh my god Ya Véstame el pedorro Algo se quedó Contigo Madre Para alinear las cejas Si no la quieren alinear No la alinen Es muy Cada quien El gusto de cada quien Pero este es de la marca Elf Bueno, bonito y barato El más claro que tengan El más claro que tengan El color más claro Más claro Más claro que tengan De todo el mundo Para que resalte más La sombra Y agarro cualquier brocha De su gusto De su preferencia No se fijen en números Fíjense en la brocha Que les va a servir Y ya está Y Empezamos Como quien dice A perfeccionar la ceja En la parte de abajo Arriba yo nunca la hago Porque no me gusta Que se vea así Como que muy marcadota De arriba Arriba la dejo Así como que salvaje Me gusta salvaje Pero de abajo Si me gusta Que esté alineada Este es el corrector Perdón Corrector de la marca Elf Del color más claro Que puedan encontrar Polo ¿Cómo estás Polito? Y me gracias mi amor Cintia Ay gracias mi amor Si I love NYX A mi me gustan muchas marcas Tengo muchas marcas De productos y todo Pero estas son muy buenas La verdad NYX ha sacado Unos productos Súper espectaculares Muy 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 buenos Me gusta Después agarro una brocha Déjame Déjame que la encuentre Muro Santas Algo se quedó Contigo Madre Cualquier Cualquier brochita Hoy voy a hacer canciones De este De Rocio Jurado O esta es la de Señora Cuando supe Toda la verdad Señora Yo era tarde Para echar atrás Señora Yo era parte De mi vida Y él Mi sombra Ah no Como Algo así va la canción Ya llevaba dentro de Su aroma Mira Así como que para difuminarla Güey Que quede así En espectacular Difuminado Checas como que Te quede bien Más o menos De hecho Si no Todo tiene Solución Güey Adriana Ayala Hola mi amor Ross Yes Hay muchos productos Que son muy buenos No tienen que ser así Como que de marcas Carísimos de París Porque igual Hay mucho producto caro Que la verdad A mi no me ha resultado Joan saluditos Mi amor María Isabel Hasta Perú Besos Yo voy a agarrar Esta paleta Espectacular Que ya es mi favorita De este De los De los De los highlights Voy a agarrar una brocha También así que esté Media clara X brocha Vamos a ponernos Un dorado más fuerte A ver Que tal Que tal se ve Si no Todo tiene solución Esto va Abajo de la ceja A mi me encanta El este Los highlights Así como que Abajo de la ceja Y en el ojo Se me hace que se ven Súper espectacular Y se me hace que Te brillan así Perrísimo De repente Los colores Mate También me gusta Pero como que Ya me Me enamoré Del highlight Así como que Brilla Y como que Te da así Como que Tiene un toque Espectacular Y pareces mujer De la calle Pero mujer Parecemos Claro que sí Yair García Muy bien Mi amor Rosana Rosana mi amor Rocío jurado Voy a ser Rocío jurado No voy a ser Este No voy a ser A Rocío Durcal Jurado Ay pendejo Me asusta Es ridículo Jota Marica Hoy se me cayó Algo se quedó Contigo Madre Vamos a poner Nuestros colores Azules Emputecidos Porque me voy a poner Un vestido Azul Así color Acua Espectacular Por cierto Así es que Vamos a ponernos Un azul Así Espectacular Nan González Mi amor No personifico A nadie Nada más Voy a hacer Canciones De este Isabel Isabel Estoy bien pendejo Ando bien pendejo Oye No A ver Oh shit Tiene Mira Vamos a ponernos Un azulito Así Espectacular Isabel Pantoja Sí mi amor Sacudimos Tijera la J Sacudimos Y colocamos Oh my god Que perro se ve Mira Huelele Mira Huelele Sacudimos Y colocamos Primero Así como que Para que penetre Me gusta que penetre A mi mucho El color Mira Huelele Huey Nelly Como estas Huey Tanto tiempo Sin vernos Ahora Nelly Está haciendo frío Acá no manches Está haciendo Mucho frío Bueno no así como que digas tú Ay me estoy congelando Me metes un palo allá Y me convierto en paleta No tampoco Pero si está fresco Mira 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 Huelelele Qué espectacular Este color Y ya como que apura Apura difuminada Pura difuminada El malizondo Gracias por las estrellas Mi amor Sí estoy tomando café Corazón Mira A ver Ay pendejo Lo tiraste hoy Lo tiraste Qué ridículo eres A ver Otro color así Azulito Llamada Llamada para Hacer Hacerme famoso No entiendo Quién se va a ser famoso Ahí está igual este color Me quería pintar El hocico rojo Rojo digo Reina Saludosos Desde Guatemala Besos mi amor Ah mira Esta es la paleta Que estoy usando De Morphe De Morphe Espectacular Que me la regalaron Rocío Jurado Yes Rocío Jurado Y ahora sí A difuminar El cachondo Todo así Bien 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 No voy a poder Pintar la boca Rojo No sé Va a parecer Payasito Así Pura 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 Silla Nada más con lo que tiene La brocha Mira A puro Difuminar Pura Pura Haz de cuenta Que estás enjarrando Ahorita Haz de cuenta Que estás enjarrando El ojo Y los dos Así como Que queda así Bien Bien Lisito El enjarre Tiene que quedar Perfecto No es cierto Ni tan perfecto No manches Tú ves los colores Este Verdes Mi amor Usted vea los del color Que usted los tenga que ver A lo mejor De tener este Como se llaman Esas personas Porque Dani es así Dani no ve los colores Que son realmente Si es un verde Él lo ve rojo Si es un azul Él lo ve morado Leon morado Es el que traes El tamal Wey Ok Ahora agarro yo Una brocha así Nada más Media chiquita Para Colocar el negro Pero no quiero que quede así No quiero que quede así Mucho Quiero que quede así Como que Como que entre azul Y medias noches Wey Si ves Así mira Como un chin Nada más Y agarro igualmente Una brocha Para difuminar Pongo poquito negro Sacudo Y Lo penetramos Penetraba Y ya sabes Movimiento Así como estilo Este Como estilo compás De un lado Por el otro Del otro Por el otro Y yo Mi punto de apoyo Este Mira Un carcito Haciendo así Fresquecito Cuando llegamos Yo me crecí Wey Que pedo Con este Pinche clima Cara de mis nalgas Estaba calientísimo Cuando nos fuimos Y cuando regresamos Estaba Un invierno Nada más Poquito negro Para que le dé Profundidad al ojo Y no se vaya a comer Todo el color Porque si no Va a valer pito Y se va a ver El ojo más negro Que verde Dijera la señora aquella Porque ella Lo ve verde No le digo nada Nada más Porque es el día De las madres Daltonismo Daltonismo Ándale mi amor Pues eso Se me extraña En el ley De verdad Me estás mintiendo Wey Tú eres bien Así bien Quien sabe Cómo Has de querer Para que Me hagas A la morena Ya lo saben Y así bien Difumito Tengo calor Me están creciendo Los pechos Chicas No sé Qué estoy haciendo Me están creciendo Volvemos a agarrar El de Els Espectacular Perdona mi ignorancia Que es daltonismo Las personas Que no ven los colores Como son Mi amor Por ejemplo ¿Qué color ves este? Bueno Este Si lo ves verde Tienes daltonismo Wey Si lo ves azul Acua Estás perfecta De tus ojos Porque según yo Es azul Acua Si eso es Azul Acua Claro Claro Maribel Vamos a agarrar Mira El perrísimo Baratísimo Con el de dulce A dar show Ay Si quiero hacer planes Mi amor Quiero hacer planes Para irme Este Al gran Cocobongo De Resida Lo arrastro Hasta El lagrimal Porque Quiero Este Que quede El color Hasta allá Si ves Ahí está Vuelvo a agarrar La brocha negra Así como para Para matar Si queda Ok Con el de dulce ¿Cuál voy a agarrar? Vamos a agarrar Este con brillitos Este con brillitos Si ¿Para qué les digo El nombre? El nombre No importa El color Es el que importa Mira Vas a venir A playa Long Beach Cristina Mira Espectacular No manches Wey ¿Serio pedo? ¿Serio pedo? ¿Serio pedo, wey? Ay ¿Sabes qué? Si a lo mejor Voy a Long Beach Al Pry Oye nene Tú mi amor ¿Será que me puedes Conseguir un carrito? ¿Un carrito Para andar vendiendo Mis libros allá En Long Beach? ¿Se ve verde Con negro? Ay No Anto Ya está muy mal De la mirada Mi amor Ya estamos muy mal Mira Que quede bien Penetrado Pero desde aquí Tampoco se ve El color exacto Me chingaste Me chingaste Wey No, pero es azul Mira, ves Como el de adentro ¿Qué colores? Nereida No seas puercota No seas puercota Nereida Mira azul Emputecido Es por el café Que me está dando Lo veo verde Y no tengo Altonismo Ay, perdóname la vida Mi amor Perdóname la vida No se vayan a ofender Porque es para hablar Porque es para hablar de algo De repente se ofenden Porque me dijiste esto Porque me dijiste aquello Ya no puedo decir nada Porque se me ofenden Ahorita me empiezan a regañar Y que no sé qué No sé qué tanto Yo nada más quiero así Como que jugar con ustedes Y de repente se me molestan Porque se me molestan Y me han mandado mensajes Y que no sé qué tanto Cuando yo digo Bromeando las cosas Eso no es una broma Y eso no es Yo digo Ay O sea, yo sí puedo Aceptar todo Y ustedes no pueden aceptar Una broma Como cuando a mí me enferman Y todo No se vale, chicos Si no aguantamos Vara Yo aguanto de todo De todo Y no digo nada Pero de repente no sé Anaí Pinga chiquita Oye Anaí Ya nunca te voy a ver ¿O qué pedo? Algo se quedó contigo Cristina Arana Natalia Jiménez Ay, a lo mejor este fin de semana Me aviento a Natalia Jiménez Cloro No, pero de verdad No se molesten, eh Estamos jugando aquí Yo no digo nada en serio Hagan de cuenta Que esto es como un show Aquí no venimos a divertir No venimos a pasarla bien A aventar un que otro chiste Este Y pues a gozarla Esta señora ya me está así como que regañando Yo la veo verde Y no tengo esa enfermedad Así como que Ay señora Ya se me molestó No se me moleste señora Turquesa Ándale Turquesa Si es güey No, si Pero digo en serio güey Es serio pedo No se me moleste Porque si no Como dijera el Buki ¿A dónde vamos A parar? El libro está agotado Ay, no entiendo Por qué En México dice que el libro está agotado Si hay un chingo Si de verdad Me ha mandado mensajes así bien fuertes Dale Anaí Pues si vamos a hacer un plan güey No mames Lucy ¿Cómo estás? ¿Ya estás en un gran de Monterrey? ¿O sigue todavía acá? Un delineado así Debes de usar más seguido Otros colores Ya me vas a regañar tú también Ay no sé por qué güey Pero yo soy De colores más así Neutrales No sé por qué Es que las artistas que hago Se maquillan así Como por los colores así Que no me parezco Ay ya sé Pero Si de por sí no me parezco Y me pongo así muchos colores Voy a parecer payasito De por sí ya parezco payaso Y luego así como con colores fuertes Ahorita porque se me ocurrió Que me llevo el vestido Y que me voy a poner Ya está Elizabeth Por eso te amo cabrona Tú si aguantas vara No hay muchos que aguantan vara Pero la verdad Pues yo no me paso de listo Nada más que de repente Si le digo así como ahorita No se me hace feo Lo que dije Es una cosa de jugar O estuvo feo lo que dije Dígame la verdad Dígame la verdad Es un disco No está mal Ya se me está acabando Este Lenor Marta Dorelia Gracias mi amor Estás en Monterrey Qué rico Oye ahí tengo un pretexto Para ir a Monterrey Sería espectacular Ir a Monterrey Ya que no conozco Monterrey Que ya practico las canciones No las practico mi amor De repente Me pongo a jotear Así enfrente al espejo Me siento la verdad Y me pongo a jotear Pero si Un practicarlo no Me está sudando Hasta el obeder Alma Besito mi amor José Flores Gracias Josecito Marita García Besos mi amor Paloma Paloma crece en el tarot Si Si creo en el tarot Si creo en el tarot Me quiere echar las cartas No no es cierto Casi no me gusta que me echen las cartas Pero en la cara solamente Un delineado así Estilo gato Bela wey Monterrey ¿Verdad que sí? Uy sí Ya está Por allá está mi amiguita Monterrey Su hermano siempre me invitaba Que un poco descanse Y siempre me dice al wey Y nunca fui Todo pasa por algo Ahora como que se está Acercando La oportunidad de ir Es cosa que lo tenga que decidir Algo se quedó contigo Madre Ay el delineador se me olvidó Si es cierto El delineador es de la marca Prosa Producto completamente mexicano Marta besitos ¿Te gusta hablar de los ángeles? Nunca he hablado como que de los ángeles wey No Casi nunca hablo ¿Por qué te gusta? No Casi nunca hablo Últimamente alguien me habla mucho A mí de la numerología Y me dice que ¿Qué what the fuck? Me dice El México sí lo está mediendo Mi amor Monterrey está muy padre Me imagino Me imagino que Monterrey De ser muy padre Por eso quiero ir a conocer Quiero ir a conocer Monterrey Me voy a Fíjate que sí voy a ser Maylene Hernández Sin ofender O sea ¿Tienes madre wey O no tienes madre? O que poca madre tienes wey No sí mi amor Gracias a Dios Gracias mi madre Vive A la Sally Ponce Gracias por las estrellas Mi amor Marisol Sí Marisol Si está en México Mi amor Es que de repente No sé Ahí está Los ángeles Se acompañan Todos los días ¿Sí? ¿De verdad? No sé Yo pedo ¿De verdad? ¿Por qué me dices eso? ¿Tú me los ves? O sea ¿Tú los puedes ver? ¿O cómo? ¿Por qué? ¿Por qué sabes? Soy medio tonto Yo para ese tema La verdad Soy medio tonto Para ese tema ¿Para qué les voy a decir? Yo no sé de eso Yo nada más Quedo sin la leída De las cartas Y ese pedo Pero No sé Cómo pueden ver Eso todos Este lápiz El que me voy a delinear El ojo abajo Es de la marca Maybelline Y el color es Black Ones O negro Ones De la marca De la marca Maybelline Pero de la línea Tattoo Studios Es de la línea Tattoo Studios Saludos de Trujillo Perú Carmen Saludito Los Ángeles Azules Son los de Charlie Güey Estamos hablando En serio ¿Crees en los OVNIs? Ay no sé Son tantas historias Que dicen de los OVNIs Disculpa De estos delineadores Venden en Tapachula Ay mi amor No sé Ahí se me la puse Es difícil El video Se está pausando Mucho ¿Sí? Interré Lo más chingón De un estado Que yo conozco Conocí Es hermoso ¿Sí? Yo ya no empieces Con tus chistes Estúpidos No pero No sé Yo no sé Del tema Cerca de Los Ángeles Algo se quedó Contigo Madre Ha venido a Puebla No No Nunca he ido a Puebla Mi amor Dicen que ya se come Un camote Riquísimo Voy a tener que ir A ver si es cierto ¿Por qué dicen que en Puebla Te gusta el camote? ¿Por qué? ¿Por qué ese dicho De que te gusta el camote? A los de Puebla Alguien me puede decir Ahí no se pausa ¿Verdad que sí? Sí Solamente desde tu teléfono Mi amor Me imagino Me imagino Vamos a ponernos Un color diferente Abajo Abajo Saludos Palabras de Chile Rosa Zambrano Besos Mi amor Otro color así más Así como que azul Mi ángel ¿Es el ángel Gabriel? Eloy sé ¿Cómo sabes tú eso? Ay mija Mándame mensaje Por favor Me estás poniendo Así como que Interesante la plática Pero No quiero quedarme A medias ¿Por qué dices Que mi ángel Es el ángel Gabriel? Mañana voy Y compro uno Yo nada más Tengo a la Virgen De Guadalupe En mi casa Y el cuadro Que me regaló Nereida Que ya lo colgué Aquí no se pausa ¿Verdad que no? Así va Así va bien Bien Que se vea como que El hombre Te dio un putazo En el ojo Pero te quedó azul En lugar de morado Creo tienes sueños ¿Cómo? A ver Espérate Los ángeles me mandan mensajes En diferentes sueños Diferentes formas Mija no A mí me tienes que mandar Un mensaje A mí no me vas a dejar así ¿Cómo? ¿Usted qué dijo? Se me hizo bien Conocerte Telmita Ay Telmita Me agarraste sin curva Acuérdate que estoy Bien pendejo ¿Dónde nos conocimos Mi amor? Cuéntamelo todo Y exagera Que me encanta El chisme Agárame la otra brocha Para la difuminada Así Ay Y dije terrífico Y dije ¿Cómo? O sea Es culerísimo Es que el negro de abajo Es muy importante Chicas Algo se quedó Contijo Madre Yo no tengo Yo no tengo vergüenza De lo que yo no tengo Marica Ay no lo tengo Pensé que tenía Este Un delineador dorado Pero no lo tengo Ahí está Ahí va ya Te están Albureando Sí Esto es un albur Sí Pero este Pero no Pero dicen que Que allá Algo Hermoso Te conocí en las vejas Adela Ay wey Sí Adela Pero no Micha ¿Verdad? Adela pero no Micha Mi amor Platónico Francisca ¿A qué hora sales? ¿A qué hora sales? Una y media Mi amor Hoy el show Está a la una y media De la mañana En Pirañas Nightclub Espérame wey Déjame ir por una agüita Porque Esto no está Segura de renta Seca Seca Un delineador 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 ay 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 papá que te echaste pues quisiera echarme un hombre mi amor pero pues no todavía no se puede dicen que estoy a dieta que dice la guía la guía anda muy chistosa vamos a poner este azul espectacular este azul así como que un poquito vamos a ponernos un poquito de este azul nada más como para que para que se vea así no sé vamos a ver como se ve este azul quiero que quiero brillar hoy chiquita esta noche ¿quién me paró? me voy a sentir un culo así nomás así como que como queriendo y no queriendo la cosa así como que nada más un chin así como que un toque que se vea que traigo glitter así como una clase una clase de delineador nos tira es que la cámara no se ve bien ya está bien pendeja te lo juro es que quiero verme así como dragüina a mí me quiero ver como dragüina espérate espérate vamos a meternos glitter vamos a meternos glitter hoy no quiero parecer mujer quiero parecer dragüina ándale ahí está mira hoy voy en dragüina hoy me van a confundir con hombre hoy voy en dragüina ahí está mira ya quedó ya quedó ya quedó ya quedó ya quedó ahora agarramos esta cosita que se le llama enchinador de pestañas cuánto te echas haciendo el maquillaje si estoy solo porque soy hombre este me aviento media hora mi amor pero con ustedes me aviento el doble porque estamos chismeando estamos platicando estamos lulululalala chalala chalala y este y así una hora más o menos ahorita llevamos exactamente llevamos 49 minutos no manches serio pedo wey si yo estoy bien pinche hoy no estoy en mi papel de maestro según yo de clases valgo pito y va a ser así las pestañas las pestañas mercedes gracias por las estrellas ya no te tienes que dormir tu temprano porque tienes un compromiso mañana en la mañana hola paloma ya estoy leyendo tu libro ani de verdad ay gracias ay nely tú siempre tan linda wey con ganas de irme este a a parrandear wey con esta ¿cómo se llama? ay se me fue el nombre se me fue el nombre Moisés Sánchez bienvenido Moisés brutal brutal agarramos una secadora el pegamento de pestañas que mi pegamento de pestañas es de la marca ¿cómo se llama? Salón Pro ay pendejo me asustas ahí está hizo me recordó algo me recordó me recordó algo a las doce a las doce y te duermes ay y tú sí chiquita tú sí tú sí si dices una hora mi amor en cuanto tú pones esa cabecita en la almohada chiquita tú quedas súpita ¿tienes una forma tú para dormir ese de volada? que no sé por qué no sé por qué no sé por qué realmente tú a mí ya no me interesa tú a mí ya no me interesa volteamos al espejo ay qué horror agarramos la pestaña subimos bajamos metemos subimos bajamos y que penetra la pestaña la acomodamos nos aseguramos que la el final y el centro estén bien pegados si están bien pegados el final y el centro ya chingamos si les queda separada la pestaña agarran su pincita y la juntan para que se vea un poquito más real la pestaña una vez que la pestaña ya está donde tú quieres que quede agarras la secadora y hace cuenta que estás sopleteando la pared güey y aparece tu pestaña puedes engañar a los hombres marisol ay chiquilla dice porque ya estoy grande mi amor ya estoy muy grande algo se quedó contigo ay dios mío quítateme esa canción ya volvemos lo hacemos recuerden subimos bajamos para adentro subimos bajamos penetrar subimos bajamos y la penetración ay no pendejo ay mi pestaña se iba a quedar adentro no la penetración ahí está lo bueno de este pegamento que como es a base de látex si se te queda en el maquillaje es muy fácil removerla ahí está mira super fácil remover ese pegamento te aseguras que más o menos están las dos pestañas iguales más o menos porque no van a quedar igual 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 ahí está y la secadora ahí está si se les ve lo blanco del ojo es muy fácil salón pro espectacular aquí en España son las nueve horas de verdad adentro lo agarras a mí en lo personal me molesta que se vea el color de tu de tu ojo por dentro eso pasa cuando la pestaña queda así muy muy pegadita a tu pestaña ya sabes cómo si la edad de paloma es la edad que le pongamos correcto mi amor correcto la edad que ustedes me quieran echar ustedes échemela yo aguanto vara si me quiere poner 15, 30, 50 es a su gusto es como cuando vas a comprar tortillas voy a comprar un kilo dos kilos tres kilos lo que usted guste mira por ejemplo ahí quedó pegamento ahí está y lo que hago es poner el delineador para que no se vea gris la pestaña ¡ay! y también arriba de la pestaña como para matar el grisoso que pueda quedar ahí está ahí está ahí está y para asegurarte ahí está para secar así el delineador y todo ese pedo ahí está como para asegurarte y no te manches el ojito mi mujer algo se quedó contigo ¿con quién estás tan nice? déjame ver ¿cuántas veces de estos en la misma pestaña? mi amor es depende es depende este depende la marca de la pestaña depende muchas veces te la pegas mal o algo y se puede joder la pestaña pero regularmente mínimo hasta unas qué sé yo mínimo unas 10 veces las utilizo agarro una brocha marisol le da eso solo un número claro solo un número mi amor que de repente te pesa la espalda en las rodillas pero te pesa 23 años 23 años yo uso este que le llamo yo el putazo el putazo ¿por qué no usas pegamento de color negro? es negro mi amor mi pegamento es negro pero aunque sea negro suele quedar grisoso y para asegurarnos de que no quede grisoso hacemos eso y aparte y aparte de que te puede ayudar al color del pegamento que estás utilizando este cuando tú colocas el delineador encima de la pestaña postiza y todo hace lucir que tu pestaña se vea más natural porque no sé si a ustedes les pasa les invito a todas aquellas chicas que se maquillan que se ponen pestaña postiza y no utilizan delineador encima de la pestaña les invito a que cuando lo hagan agarren agarren su ojo y se lo vean para que vean cómo se ve la línea de la pestaña y eso a mí no me gusta el delineador te la disimula más el delineador te la disimula entre comillas que parece que es tu pestaña eso te la disimula cuando tú bajas de esto ya no se ve la raya mira o sea ya no es como que tan obvia que traes la pestaña postiza que cuando traes la pestaña postiza este se ve se ve así como que es pestaña postiza por muy chiquita o por muy grande que sea la pestaña se ve y hay muchas mujeres que utilizan la pestaña súper pequeña para que le den más volumen a más a sus pestañas que es muy válido pero si utilizan el delineador se va a ver todavía más real me estoy desviendo pero quiero ver el final Laura ay Lara besitos mi amor ok si bueno a mí yo lo he notado en mi maquillaje esto no sé si a ustedes no les pasa no sé si a ustedes no les pasa pero a mí si me pasa cuando no me pongo eso se ve la línea de la pestaña y digo así como que no me gusta agarra esta paleta de colores para el putazo y los mezclo todos así como que estoy haciendo chocolate para arriba para arriba para arriba para arriba al mismo tiempo aunque estás dando un masaje a tu cara y pues todo tiene que ser como que para arriba si si ves así mira así está todo para arriba todo todo por arriba dice el maquillaje es un arte no todo el mundo vale para ello muy cierto imagínate si yo soy un señor y me veo media chistosa con maquillaje eso quiere decir que es un arte porque no cualquiera pues se maquilla ¿verdad? hay mucha mujer que me dice que se quiere maquillar y todo pero no saben pero la cuestión está que está en la constancia está en la perseverencia está en ser constantes constantes y van a ver que se van a maquillar espectaculares agarro esta cosita que la guía me lo regaló que es así como de coloritos para abajo del ojo para que tu ojo se vea todavía más espectacular y le de luz a tu ojo si ves ¿cómo se llama esto? Drago Beauty lo colocamos abajo del ojo así como que penetrando que penetre que penetre que penetre penetrando así como que nada más abajo del ojo es todo poquito en la frente porque por cierto estoy frentudo solo más como entre medio de la ceja así como que quede así bien machín ya quedó según yo ya me veo espectacular marita vuelvo a agarrar la bocha como para difuminar los dos colores aunque queden así bien entrelazados ahí está agarro el el este highlight vamos a ponernos este que está un poquito más claro igual como que subes así como que los cachetes para que sepas dónde lo vas a colocar mira se ve espectacular vamos a ponernos un poquito arriba del labio ahí para que me brille el bigote no hay pedo ahí está con el dedo agarramos poquito y ahí va y ahí va ahí va ahí está ahí va ahí está mira ahí está ves y vuelvo a agarrar pero para otro que este es de la marca NYX sí la marca NYX pero recimo esto no es como que la pura manzanita por arriba por arriba por arriba la manzanita la manzanita y como mujer que soy me pongo un poquito aquí en la punta así como soy mujer así hacen todas las mujeres un poquito así en la punta de la nariz un poquito aquí se acaba y nos aventamos ahí está ahí está ay cómo está tu color favorito yo también te amo bebé tú ya sabes estúpido por qué ahí está yo también pendeja la gente nunca va a entender será que no me sé maquillar Fernanda por qué mi amor nadie nos sabemos maquillar la verdad cada quien tiene su forma para maquillarse cada quien tiene su forma para maquillarse yo tengo 20 años maquillándome mi amor será que un rojo se ve espectacular o me la pongo así como que como que este cómo se llama me la pongo verde no roja me la voy a poner chingue su culo roja va a ir la boca porque voy a hacer a esta mujer y ella siempre se maquilla su boca roja vamos a hacer un trompón ya van a hacer los 20 chingue su culo y Gracias. Este es el lápiz de MAC Y se llama Nightmap Nightmap Ay que raro el nombre Como Yolanda Ahí está Macalás, bellísimo Acá está Beatriz Gracias mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y por último Pero no menos importante Este Gloss O labial Como le quieran llamar Es de La marca de De Gwen Stefani Gwen Stefani Lo pueden encontrar En Sofora Espectacular Es el único color Es el único color que tiene de labios Rojo Y me fascina Ahí está Me fascina Me fascina Me fascina Me fascina Me fascina Ok, chicos, la última esprayada y ya nos vamos. Ya, mira, se me acabó esta cosa y no me has dicho del otro, marica, ¿eh? A ver cuánto me dices. Ahí está. Entre familia, claro. Arcángel, ok, perfecto. Gracias, chicos, por estar aquí. De verdad, gracias, gracias, gracias. Mil gracias, mil, mil gracias, mil gracias por estar aquí. Siempre pendiente de esta personita. Mil gracias, les amo, les quiero. Pero me tengo que ir porque tengo que, este, pues, cambiarme y hacer todo el desmadre y tan, tan, tan. Qué desatisfacción te da todo este arte en que te transformas. ¡Uh, mi amor! Si te pudiera mentir, te diría que aquí. Todo va marchando muy bien, pero no es así. No, mi amor. Después te cuento, que ya me voy. Ya me voy a decir que tengan todos muy buena noche. Gracias por las reacciones. Gracias por las estrellas. Gracias por estar aquí. Gracias, 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 gracias. Miles de besos. Ahorita nos vemos en un ratito. Si tengo el tiempo, me vuelvo a comunicar. Voy a conectar para cambiarme, o mejor dicho, hacer la maleta. Me acompañen. Así es que, me doy miles de besos. Nos vemos más tarde. Bendiciones. Se lo lavan, cochinotes. ¡Gracias! ¡Gracias!